Soy Máximo Reutemann, tengo 22 años y soy de Córdoba capital, navego en el San Roque y en spots locales, donde tengo mi casa, todo, te digo, nada, estoy muy contento de haber llegado a esta instancia, de poder estar acá compitiendo contra Riders, que admiro mucho y no puedo creer, realmente hago tan eco. Gracias por ver el video